Hola, ¿qué tal seguidores de La Voz del Pueblo? Pues en materia deportiva, noticias muy importantes y conmovedoras. Iniciando con el anuncio de ciclista colombiano querido por todos nosotros, Rigoberto Urán, quien ya se retira de las competencias. Deja su bicicleta a un lado, por supuesto, para competir de manera profesional. Ahora se dedicará a todos sus negocios, a todas sus empresas. Un ciclista que recordaremos con mucho amor, que lo hemos venido reviviendo toda su historia a través de distintos medios de comunicación. Y por supuesto, a través de La Voz del Pueblo, pues vamos a escuchar esas palabras de despedida que dio Rigoberto Urán. Que me recuerde como el ciclista feliz, el ciclista que disfrutaba, el ciclista que decía la verdad, que no engañaba a la gente. Cuando decía que quería ir a disputar las cargas y cuando le ganaban reconocía a sus rivales. Siempre siendo muy original, creo que lo recuerden como un ciclista auténtico, que no ganó una cantidad de carreras, pero lo logró hacer y está construyendo una vida muy importante, generando cambios para muchas personas, para muchos amigos, generando empleo, cambiando el país, cambiando la imagen del país de una u otra manera. Mientras tanto, en Estados Unidos se llevó el famoso show reconocido que siempre se lleva a cabo en las finales de la NFL, el Super Bowl del Medio Tiempo. Esta vez Usher fue el artista invitado junto con demás cantantes como Alicia Case. Estuvieron allí en este show de Medio Tiempo que es famoso a nivel mundial. Una de las fotos, tendencia que ustedes van a ver a través de nuestras redes sociales, pues es protagonizada nada más y nada menos que por Taylor Swift, quien pues tiene a su novio justamente dentro de uno de estos equipos, el ganador de la NFL, y con un fuerte beso y abrazo celebraron este triunfo. Mientras tanto, ya en materia local deportiva, pues recordemos que mañana juega el Deportes Tolima acá en el Estadio Manuel Murillo Toro de la Ciudad de Ibagué. La cita es con Jaguares de Córdoba a las 6 y 10 de la tarde. Usted va a poder reunirse con sus amigos, con su familia, y disfrutar de un buen partido, un buen fútbol de Portes Tolima, que hasta el momento pues ha tenido buenos resultados. Y un Jaguares de Córdoba, que pues si bien es cierto no los ha tenido, viene con toda por llevarse esos tres puntos. Si usted quiere estar enterado de todo lo que ocurre en materia deportiva, no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales como La Voz del Pueblo 920 AM.